¿Qué se podría hacer cometiendo una violación al proceso constitucional de formación de ley? Si nos puede especificar exactamente cuál es la violación que usted considera que se está haciendo, pero así con nombre y apellido. Entiendo claramente y de verdad entiendo que ese es el juego, ¿no? Oponerse siempre y decir que no estamos de acuerdo y toda la cosa, y está bien. Si usted no es capaz de asumir cuando se equivoca, yo también lo siento mal. Se incorpora la diputada Claudia Ortiz. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Las disculpas del caso por mi llegada tarde. Estaba en una visita que se me atrasó un poco el horario, pero aquí estamos para el trabajo en esta comisión. Creo que es importante hacer una mención en el sentido que, como ya ustedes mencionaron durante las intervenciones pasadas en esta sesión, que el proceso de formación de ley del decreto que se aprobó en septiembre no ha terminado. La preocupación que a mí me surge del hecho de que el proceso de formación de ley de ese decreto no ha finalizado y que se han incorporado nuevas piezas de correspondencia sobre la misma materia, generando dos expedientes nuevos y diferentes, es que se podría estar cometiendo una violación al proceso constitucional de formación de ley. Y me gustaría preguntar, ¿verdad?, cuál es el criterio que va a ocupar esta comisión en el sentido que la Constitución de la República, en su artículo 137, inciso tercero, dice que si el presidente de la República devolviera con observaciones una ley, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente por la mayoría establecida y lo enviará el presidente de la República, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. La pregunta es por qué no estamos conociendo sobre las observaciones que envió el presidente de la República, sino que se están conociendo dos nuevos expedientes sobre la misma materia. La diferencia es, es decir, si vamos a conocer sobre el mismo tema, pero la forma en la que estamos haciendo, desde mi criterio, violenta el proceso constitucional de formación de ley, podríamos hacer exactamente lo mismo sin violentar el proceso constitucional de formación de ley. Quería dejar expresada esa inquietud porque creo que, pues, una de nuestras más básicas obligaciones es justamente cumplir y hacer cumplir la Constitución. Gracias. Gracias, diputada. ¿Algún comentario? Gracias. Por favor, diputada. Gracias, presidenta. Buenos días al pueblo salvadoreño. Perdón por venir tarde. Solamente quería consignar mi voto al decreto anterior, presidenta. Sí, se toma nota. Yo, diputada, creo que antes de hacer cualquier comentario, quisiera, si nos puede especificar exactamente cuál es la violación que usted considera que se está haciendo, pero así, con nombre y apellido, exactamente en cuanto al proceso de formación de ley o en qué paso cree usted que se está violentando el proceso con la Constitución en la mano. Sí, presidenta. Bueno, como no. Gracias. Yo creo que si usted tiene la respuesta a la misma, o sea, díganos la apuesta de una vez. De acuerdo. A ver, el día 3 de octubre ingresó a la Asamblea Legislativa un escrito de parte del presidente de la República en el cual enviaba con observaciones el decreto legislativo 505 que contiene reforma al Código de Familia, en el cual expresa sus observaciones, entre algunas las que usted mencionó al inicio de esta sesión, donde decía que no se podía reformar un artículo que la Sala había sacado del sistema jurídico salvadoreño. La Asamblea Legislativa no puede empezar una nueva, un nuevo proceso de formación de ley. Ahí la detengo. ¿Por qué? ¿Dónde dice que no? Porque estamos hablando de un tema exactamente idéntico al que se va a tratar. Tenemos que terminar el proceso de formación de ley que ya se inició con el artículo 505. No, no ha terminado. Y la forma de terminarlo, según el artículo 137, inciso tercero de la Constitución, que lo tenemos en pantalla, muchas gracias, es que si el presidente lo devuelve con observaciones, la Asamblea considerará y resolverá lo que crea conveniente sobre ese expediente, sobre ese decreto, sobre ese preciso proceso de formación de ley. Dice, resolverá lo pertinente. La Asamblea resolverá lo pertinente. Sobre ese decreto. Incluso podemos mandarlo al archivo. Hagámoslo entonces, presidenta. Ya lo vamos a hacer, pero ahorita estamos en esto, porque a pesar de que está dentro de un proceso de formación de ley, no se limita la capacidad de los diputados para poder retomar la pieza o para poder presentar una nueva. De hecho, se ha presentado una pieza nueva. La anterior todavía no ha terminado su proceso de formación de ley. Por tanto, no es una ley. Es un dictamen, hoy por hoy. No ha terminado. Entonces, ese dictamen regresa aquí, a la comisión, y se manda archivo. Y lo que estamos haciendo, esto tiene que ver más con una apreciación jurídica, porque, por ejemplo, si usted, todos, 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 tuvimos a la mano, ¿verdad?, la sentencia. La sentencia, claramente, en el fallo, dice, reformese. El artículo 151, en cuanto a la legitimación activa de aquel que creía ser el padre biológico de una niña o niña o adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estoy para expresión o no? Pero, si somos, así, abogados textuales, que aquí sí tanto usted y yo lo somos, podríamos decir, ok, la sala manda claramente que reformemos. Pero hay otro criterio en donde se dice, aunque la sala diga, reformese, de todas maneras, la sala ha sacado del espectro jurídico ese artículo. Por tanto, debe incorporarse y no reformarse. Y aquí, con toda humildad, realmente, y somos 2, 4, 6, 8, 10 diputados aquí, que hemos tenido todos la palabra, ninguno de nosotros, en su momento, al momento de la discusión, ninguno advirtió este tema. Esto se advirtió cuando ya estaba en el proceso de, justo caminando, digamos, el proceso, pero no se había terminado. Entonces, en cualquier momento se puede regresar. Porque el presidente no lo vetó. Tampoco lo sancionó. Se leyeron las observaciones, pero nosotros decidimos que íbamos a presentar una pieza de correspondencia, porque incluso dentro de las observaciones había una palabrita ahí que decía, es una cosa bien niña, aparentemente, pero no. Porque decía, ¿quién fuera el padre biológico? Y si ya es el padre biológico, entonces, ¿qué está impugnando? Entonces, nosotros, como diputados, y si usted lo hubiese visto primero también, pues, tenía todo el derecho de hacerlo, o cualquiera de los que están aquí, o sea, aquí estamos, Arena, vamos, y nuevas ideas. Sí, no tenemos, no tenemos de la familia N, diputados. Aquí cualquiera lo podría haber presentado porque no ha terminado el proceso de formación de ley. Y nadie lo advirtió. Pero, yo aquí, o sea, todos nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, la verdad es que es primera vez que somos diputados y estamos aquí, primera vez que resolvemos una inconstitucionalidad en nuestra vida, pero nuestra idea, y por eso lo llevamos bien lento desde el principio, este artículo en específico, porque nuestra idea siempre ha sido dar el mejor resultado posible y la mejor reforma posible o incorporación como estamos haciendo ahora. Y también, yo le di tiempo, hemos pasado, creo que desde que le di la propuesta de la pieza para que la tuvieran en estudio, han pasado dos o tres semanas. O sea, tiempo han tenido como para poderlo ver. Entiendo claramente y de verdad, entiendo que este es el juego, ¿no? O ponerse siempre y decir que no estamos de acuerdo y toda la cosa y está bien. Sin embargo, todos aquí tuvimos un momento en el que todos estudiamos, había un error, nadie lo vio. pasó el proceso y luego se advierte el error y se regresa. Y como no ha terminado el proceso de formación de ley porque el presidente no lo vetó o no lo sancionó, entonces se regresa el expediente. De hecho, nosotros metimos unas nuevas piezas de correspondencia, no hicimos la chambonada que si hubiera sido una gran chambonada de ir a agarrar la pieza que estaba en estudio y regresarla solamente porque eso solo el pleno lo podría hacer, no regresarnos el dictamen de nuevo de estudio de la comisión, pero eso se votó en el pleno. Entonces, digamos que había ido caminando unos pasos y luego advertimos que no era una reforma, es una incorporación porque el 151 salió porque la sentencia de la sala lo sacó muy a pesar de que ellos dijeran reforma porque ellos realmente si lo leen textualmente, no sé, la tiene por ahí, póngala por favor, textualmente dice reformese. Por favor. El punto, presidenta, más allá de que hay necesidad de resolver este tema legislativamente, pero creo que deben seguirse los procesos, creo que no es correcto el hecho de que si la constitución dice que la asamblea resolverá lo pertinente es que esto tiene que verlo el pleno, es decir, viene la comisión las observaciones y entonces la comisión tiene que mandarlo al pleno para definir con una votación por mayoría qué es lo que va a pasar con ese expediente, no debe quedar en un limbo jurídico el expediente. Es decir, bueno, aquí la sala resolvió mal porque quizás como fueron puestos el mismo día y se les evaluó si tenían las capacidades para resolver, para ser magistrados de lo constitucional, bueno, eso es algo que pasó aquí el primero de mayo, ¿verdad? Son las consecuencias de no tener personas idóneas en los cargos, en el máximo tribunal de justicia, ¿verdad? Y bueno, esa es responsabilidad de ustedes porque ustedes hicieron eso, pero bueno, una sala de lo constitucional que resuelve de una manera inconstitucional, una inconstitucionalidad, miren qué maravilla, ¿verdad? Entonces viene a la asamblea legislativa ese mandato y entonces cuesta resolverlo y es resolver una chambonada con otra chambonada con otra chambonada, creo que ese es el problema. Si vamos a resolver esto, sigamos los procesos constitucionales, tiene que ser el pleno el que conozca de cómo se hace, no sacar, ah, no, entonces lo vamos a corregir aquí con nuevas piezas de correspondencia, hay que cerrar ese expediente, no puede quedar en un limbo jurídico, ese es el punto que yo quiero traer, usted me dijo, ¿cuál cree que es la solución jurídica? Bueno, hay un equipo técnico también a nivel de la asamblea legislativa que debe advertir y apoyarnos a los diputados a advertir cuál es el debido proceso constitucional en algo tan delicado como es la formación de ley o la reforma de leyes y entonces la propuesta es eso, eso tiene que ir al pleno para que se decida qué hacer con ese expediente, no quedar flotando en el limbo y luego, bueno, abrir otro como ya se ha hecho, yo no estoy en contra que se abra otro expediente para hacer las cosas de la manera que conviene hacerlo y que es correcto, pero hay que cerrar ese que ya se abrió y no dejarlo flotando en una indeterminación jurídica. Solamente saca mi palabra, gracias. Muchas gracias, diputada, yo siempre voy a agradecer sus comentarios, sin embargo, lo que no voy a agradecer es que usted ponga palabras en mi boca, gracias a Dios, aquí hay grabación, yo jamás dije que la sala se haya equivocado, dije que la sala resolvió de una manera en donde hay dos vertientes jurídicas en las que se puede resolver, una es reformarse y otra es incorporarse, nosotros al principio habíamos tomado la primera, sin embargo, lo correcto sería incorporarlo, ¿por qué? porque viendo la resolución de la sala y en ningún momento hemos hablado de que los magistrados lo hicieron mal, sí, porque también les recuerdo que la sala que a usted sí le parecía eran, y los anteriores eran los cuatro fantásticos en donde básicamente sobre ellos solo Dios, entonces, y también esta otra sala fue una sala que eligió ARENA, el FMLN y otra gente que nada que ver, no en una, en un proceso completamente legal, sino que lo eligieron en otro lado, no lo eligieron aquí en la asamblea, entonces, usted puede seguir discutiendo si le gusta o no le gusta la sala, eso ya de verdad es problema de usted, yo no me voy a meter en eso, no me corresponde creo yo, sin embargo, lo que sí le quiero decir es que nadie advirtió el problema, lo estamos resolviendo acá, entiendo que usted prefiera que se haga de la manera en la que usted se dice, pero nosotros aquí en la comisión no nos tiene que pasar por el pleno porque no ha terminado el proceso de formación de ley, si eso fuera una ley, si se veta se regresa, no nace a la vida jurídica y esto es intro al derecho, si la sancionan se publica y el presidente, ojo, dentro del proceso de formación de ley, él tampoco puede hacer un cambio sin que lo haga, porque no le corresponde, por eso lo regresa, entonces, esto, este expediente nosotros mismos lo vamos a mandar a archivo, porque para eso está la comisión, si no, entonces no habrían comisiones y todo se ve directamente en el pleno, ahora bien, ya lo leyó, lo ha estudiado, ni usted, ni su equipo se dieron cuenta, ok, ya está, todos tenemos derecho a cometer un error, lo bueno es que no ha terminado el proceso y por eso lo podemos regresar, si usted no es capaz de asumir cuando se equivoca, yo también lo siento mucho, aquí sí, mire, con la tranquilidad, con la cara frente al pueblo salvadoreño, nos equivocamos, lo pusimos, pusimos una reforma y era una incorporación, pero nadie de los 10 diputados y sus equipos, nadie se dio cuenta y cuando lo advertimos, decidimos regresarlo, no va a pasar nada porque no nació, no va a pasar nada, todo está bien, jurídicamente estamos bien, entonces, vamos a regresar al punto, alguien más tiene algún comentario al respecto o podemos proceder a la votación, diputados, diputadas, si no hay más comentarios, ya se leyó la propuesta de decreto del expediente que tenemos en estudio que sería el segundo, esta ya sería la armonización del código procesal de familia, tampoco nadie lo había advertido, sería el 791-11-2022-1 y quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Con siete votos queda aprobado, pasamos a puntos varios, ¿alguien tiene algún punto varios? Los dictáminas ya se habían leído, quedan exactamente igual, solamente cambian las dos palabras del decreto que ya se leyeron también, que están a disposición de los salvadoreños, así que pasaría en el mismo examen, se los pasarían a FIRM en un ratito y el próximo lunes pasa a Junta Directiva para que se integre en la plenaria de la siguiente semana. Muchas gracias, no tenemos más. Gracias y bendecido. Gracias.